Oh, so city, que rico, papi Baby, búscate para agua Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua, que hace calor Dice que me vio en el televisor Y que me reconoció, no fue un error Y te conozco, Calamardo Dale, sonríe, que bien la estamos pasando Ya estamos al cari, montamos el party Estamos en bikini con todas las mami Para besar debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no cambies de tema Esto es un party, pude bajo el agua Baby, búscate para agua Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pásame guiña Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Ey, me toca lo que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio, na Sacúdete la arena, arenita Y sonríe que así te ves bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita y party Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea Spongebob Squarepants, you know what I mean Who lives in a pineapple under the sea Bob Esponja, you know what I mean Baby, ven conmigo Ven conmigo baila La música testigo Ya la veo mamacita Luis Botón es su vestido Diamante ¿Qué le gusta cuando al oído yo le digo que es Mamacita, mamacita, qué bonita Mamacita Mamacita, mamacita, qué bonita Mamacita Ella no le baja nunca a tumba, siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que le secundan, salen y gastan las puntas Le gusta sudar el alcohol, sola la pasa mejor Vestida de Cristian Dior, siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé, una botella de rosé Que la choriz tiene sed, de seguro y mami la rompe Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix, put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix Alright, okay, I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente when you call me mamacita Alright, uh-huh, boy, you got me saying ooh-la-la Ay, Dios mío, oh my God, call me mamacita Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo Mami, when you give me body, I'm gonna let go You the best, baby, yep, you special Damn, baby, I want what you got First time I seen you, I'm like, who dat? Dame dulce, dame azúcar I do what you say, vamos a bailar Cause I like the way you move like this I like the way you wind up your hips I like the way you grind that twist Hot damn, baby, you got me lit When you put me in the mix, put me in the mix Put me in the, put me in the, put me in the mix I'ma put you in the mix, put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix Alright, okay, I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente when you call me mamacita Alright, uh-huh, boy, you got me say ooh-la-la Ay, Dios mío, oh my God, mommy, mamacita Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Ya no tienes excusa, hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevozor Será porque con otra está Figuiendo que otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla, ayo I used to lay low I wasn't in the clips, I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys when I'm still your bae, yo Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new Ds, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met They searchin' for a better bitch and you ain't met her yet Ay yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Carol G, we let them racks talk Don't run up on us cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su vexa no vale nada Sale para la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar De Karol G Karol G Nicki Minaj The Queen With The Queen You're now listening to an official Oh So City mix El demo lo canto con Honduras Dicen una estrella una figura Dector aprendí la cebrosura Nunca visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre el agua en Tanamera Llevo a Camarón en la guantera Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu beba ya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Si le tuve que comprar un trago Porque la tenías con el chef Desde acá, qué rico se ve No sé de qué, pero rojo el bajo otra vez Tira Flores, azules y quílate Y si me tiras que me mate Flores, azules y quílate Y si me tiras que me mate Con altura Con altura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven para la sepultura Con altura En cuanto a lo que hago Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven para la sepultura Con altura Oh, I'm so city Let's go Después de tres canciones se guía Analizando la movida No sale si está de día Quiere hangar en su estilo de vida No le gustan principiantes Que sea en calle pero elegante Perriamos hasta que tú y yo no aguante Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrella Ah, qué problema es culpa de ella De ella, de ella, de ella Yo pedí un trago y ella Baila pa' que suena el que rebote Pide whisky hasta que se agote Si lo prende exige que rote Bailando así vas a hacer que no bote Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Exagerar Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Girl Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrella Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrella Oh, qué problema es culpa de ella Oh, yo pedí un trago y ella Oh, so city I love when you mix, daddy Me vuelve loco Cuando baila Ese nena cuando baila Me vuelve loco Y los duele mo Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando el dembow A la noche en mi cama la deseo Tú me vuelves loco bailando en el amor Gucci, Prada, Balenciaga Ellos no paran de mirarnos Dame un beso tuyo De eso pa' que ellos no paren de envidarnos Cuando se enteren que eres mía Se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Yo seré tuyo si vuelvo a nacer Cuando se enteren que soy tuyo Se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Tú serás mi hija si vuelve a nacer Esa nena cuando bailas Me vuelve loco bailando en denbó Denbó, denbó, denbó Me vuelve loco bailando en denbó Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando en denbó Denbó, denbó, denbó Me vuelve loco bailando en denbó Quiero tenerte, quiero besarte Que soy tuyo bailando en denbó Sabes que no quiero perderte Me vuelve loco bailando el dembow De aquí pa' allá, de allá, pa' acá, mujer Me vuelve loco bailando el dembow Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel Y juntos los dos vamos a echar pa'lante Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Cosas de familia no las tienes que escuchar Lo que es poco es lo que es pollo y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no romper la muertad Hay niveles para todo en esta vida Nos jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una haría 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 Sume la cara que es para no ver Tono de un par a la vacía Vivía, vivía, noche vista Mi mandita duro de una mitad Tatuada de pie hasta la nuca Vestida de negro con maquica Vivía, vivía, noche vista Mi mandita duro de una mitad De leche con azúcar Ella tiene mentira brazúcar Esa mami es una G Tratadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadd 3300 Y ese es lo que es que Sparon con las40 Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba ahí con el reto y con ella me reí Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba, podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame buscar mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reí Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Yo me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket se me va a ganar Puede ser que en ti lo gaste Me creo bichote tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas El seguro es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un chotocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien más de su tía ya llegó a la querella No me eches la culpa Con la vida me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé por qué fallé Pero sí sé por qué fallé Pero sí sé por qué fallé Que bien la pasamos anoche Sé que fallé y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Dile que no me conoce Yo estaba en la disco perreando Cuando con ella me envolví Y si, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Y yo que no me dejo volver Villana, tú me hiciste caer Ese guris que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo tiene ese infiel Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si trago yo pago mi condena, nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si trago yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robo Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo Aquí todo el mundo vacila Muévelo, no vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo, somos la candela Muévelo, disculpe, señor oficial Muévelo, hoy vamos a rompear Esto es tan duro, esto no está easy En la discoteca hay un apocalipsis Y el booty que tú tienes, baby, es un arma Toda la nena retina y yo apretó la alarma Pa' que baje, prueba este veneno que te traje Tengo pa' llenarte ese garaje A tu cuerpo le hago un homenaje DJ, suénalo, pégalo Ya está bajo, vámonos al flow No le bajes que este ritmo suena cómodo Suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos No le bajas, no Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo Aquí todo el mundo vacila Muévelo, no vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo, somos la candela Muévelo, disculpe, señor oficial Muévelo, hoy vamos a rompear Mami, síguelo No me tranco, rebótate esas nalgas Como si fuera un cheque en blanco Quédate con el club, meneándote ese plástico Tiro pa' atrás Yo te voy a empilo con tomatito e inquieta Tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta Más eléctrica que una pista de vigueta Hoy tú la perra la sacaste en la gaveta, peta, peta DJ, suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos al flow No le bajes que este pa' bailar lo cómodo Suénalo, pégalo, hasta abajo Vámonos, tumba la casa con la ruta Toda la mano pa' arriba Muévelo, con todo el flow en el aire Muévelo, aquí todo el mundo vacila Muévelo, no vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo, somos la candela Muévelo, disculpe, señor oficial Muévelo, hoy vamos a romper Tú eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tire, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tire, que tiene, que tire, que tire, que tiene, que tire pa'lante Que tiene pa'lante con su movimiento Y si la ve, bailando es la favorita Y si la ve, como soltar a la cinturita Y si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere, fuego Modérame ese pantalón caliente La, la, la Tú quieres esto, no te hagas la loca Toma Júdenme conmigo, te lleva a la hora Peine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno Fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos la movie, la tenemos siempre en estreno Mami tienes el power, bailando tu flow, una becama con un browser Sigue con ese paso, te queda el caso, muévelo, dígala Dale un latigazo, suave, así es como me gusta, suave Dime cómo lo tienes, suave Chau, herpes de mas, hablé más, dime qué C strap, patrón, 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 patrón Con su movimiento cambia una Que tire que te 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 te, te 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 ¡Yo thank you all for tuning into my reggaeton mix não sei cultura! Oh, yeah, 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 mamacita, que bonita. Yo, the 2020 reggaeton es fuego, baby. Thank you all so much for tuning in. If you like this video, please give this video a big thumbs up and join the family. Hit that subscribe button. Mi gente, if you're not already, make sure you follow me on Instagram at OsoCity. I answer all my comments, all my DMs. It's a great way for us to get to know each other and talk to each other. So make sure you follow OsoCity on Instagram right now. Also, beautiful people have so much amazing, great projects coming out on my Spotify. So make sure you follow OsoCity on Spotify right now. And while you're on Spotify, make sure to like the OsoCity playlist, because I'm going to be updating it every week with the best music from around the world. Wherever you are in the world, I hope you and your family are staying safe. OsoCity is going to be here every week, giving you those great vibes, those great energy, that great music, those great mixes. I just want to say thank you all so much for your love and support. I'm going to see you next week. Doces! coisas! iMtD iMtD iMtD